La playa de San Isidro La guardería de fondo La cancha de volei Los clubes alrededor Miren, se paró el viento La calma chicha Del viento que había hoy Súper fuerte a la calma chicha total Esto no significa otra cosa De que De un momento a otro Se puede venir el agua Una tormentita Ahora vamos a ir a guardar los kayaks Hemos remado hoy Lo más lindo cuando bajamos hoy Era un viento, un oleaje Una correntada de agua terrible Para los que salieron a hacer windsurf Kay y todo lo demás Se quedaron sin viento Y miren, vienen caminando Porque no tienen viento para volar Así que nada Les dejo este videito Justo con la bajante Estamos casi en la hora De la bajante máxima Más o menos una hora Empieza a crecer de nuevo Está anunciado una alerta del sudeste Sudeste es el viento fuerte De que viene de aquel lado Donde entra agua del mar Al río La Plata Y empieza a producir oleaje Y creciente Allá viene el muchacho Caminando Los clubes vecinos Espero que les guste el videito Para mostrarles un poquito Como es acá en la costa de San Isidro Los juncales Los árboles desnudos En pleno invierno Y hoy nos dio Unos días De tregua Hoy estuvimos en cuero En cuero En el semisol Que había Del calor Calor, humedad También obviamente Pero calor Así que aprovechamos A tomar un poco Vitamina D y K Que se absorbe del sol De estar al aire libre Así que bueno Helicóptero Este yo creo que va Al Club Santa Mónica Que van y vienen La gente en helicóptero Muchos Allá va Bueno Vamos dejando el videito acá Dándole fuerza ya Al amigo que viene caminando Recuerden Me gusta Pulgar arriba Saludos Suscríbanse en el canal Si les gusta Un gran abrazo